Y esta canción va dedicada para todos esos chismosos que se la tiran de café con leche y no llegan ni a guarapo fuerte. Que si tomo, que si gasto y parrandeo, ese problema es muy mío. Lo que tengo me ha costado, pues nadie me ha regalado bastante que me jodió. Que si me quedo soltera porque no han correspondido. Que si me tomo una selfie en la playa o en el río. Que ando con un nuevo amor, que soltero prohibido. Que les importa mi vida, dejen de ser tan metidos. Que si ando a pie o ando en auto o en cola con un odio. El éxito me ha llegado por pueblos y caseríos. Me contratan y se saben las canciones que yo escribo. Por eso les causo envidia y cargo a muchos dolidos. Y con mucho cariño para mi gente de los herederos. Yade Ruiz, Eslí Ruiz y la patrona Ana Vivas en el Nula. Escúchala Johnny Pérez, el popular yuquero. Y allá en Varinas, a Víctor Portilla y a mi comadre Pati Álvarez, en Maracay. ¿Quién me puede criticar todo el tiempo aconsejar que siempre lo sea mi madre? De resto no me interesa que hablen lo que les parezca. No hice un contrato con nadie. ¿Quién me puede criticar todo el tiempo aconsejar que siempre lo sea mi madre? De resto no me interesa que hablen lo que les parezca. No hice un contrato con nadie. Que si viajo, que si compro, que me la paso en la calle. Que me ven con una copa acompañada con alguien. Y cuánto les duele a muchas que sea yo tan agradable. Donde pisa esta patrona deja una huella imborrable. Soy una mujer tranquila, sencilla y muy responsable. Tengo amigos por montones porque soy muy amigable. Nunca he sido interesada, yo siempre aporto mis reales. Y si gasto y parrandeo, eso no es problema a nadie. Eso no le importa a nadie.